Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Vamos con un nuevo airdrop, Solana Spring El meme más dulce sobre la red Solana Solana creo que lo está petando A ver, ya tiene una utilidad, que es hacer memes Y hay millones, no hay millones, pero vamos Hay muchísimas transacciones asociadas a Solana por todos los memes que saben Y eso es bueno para Solana, ¿vale? Así que esta es la pre-venta ¿Vale? Quien quiera puede enviar Solanas a esta dirección Y ya se recibe a cambio Es hacerlo desde el monedero Phantom Y recibe a cambio Spring Este es el proyecto Aquí tenemos la pre-venta al 45% La venta pública al 25% El Team Advisor al 10% El desarrollo del ecosistema al 5% Marketing y Parra es el 5% Pool de liquidez al 5% Airdrop es el 5% Que es donde nos estamos centrando nosotros ¿Vale? Aquí está Pre-venta La pre-venta se puede comprar en Telegram Pulsas y te unes al grupo de Solana Spring ¿Vale? Oficial Group No hay ningún problema Este es el contacto ¿Vale? Aquí tienes el Twitter, el Linkedin Oye que bien, ¿no? Twitter, Linkedin e Instagram Bien, perfecto Entonces Este es el grupo general Se puede hacer la Lo que haces es enviar Solanas a una dirección Y te devuelven los tokens Esto es una idea bastante Bastante interesante yo diría Entonces ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Airdrop Y el Airdrop son 1000 Spring Que son aproximadamente 10 dólares ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, te coges el link que te dejamos abajo Y entras ¿Vale? Se reparten 2 millones de Spring Más Otros 500.000 de referidos Total 25.000 dólares Que está muy bien ¿Vale? Los primeros 1500 participantes Válidos Serán elegidos ¿Vale? Tienes 10 dólares Tareas Te unes a Telegram Te unes a Subes en Twitter Te suscribes al canal de YouTube Haces un like Sigues al Airdrop Detector en Twitter Sigues al Airdrop Detector en Telegram Pues aquí tienes las tareas 1, 2, 3, 4, 5 Y vas poniendo Le das Submit Details Entonces colocas aquí ¿Vale? Entonces tú vas colocando aquí Te unes al canal Si Lo has seguido en Twitter Le has dado un like Y has retuiteado Si Te has suscrito al canal de YouTube Y le has dado un like A su vídeo Este es el vídeo El canal de Splinker Airdrop Donde te explican Perfectamente Qué es lo que tienes que hacer ¿Vale? Así que aquí te explican De forma perfecta Cómo tienes que hacer Te tienes que unir Seguir al canal O sea que está Muchísimo mejor hecho Que nosotros ¿Vale? Airdrop Detector Te suscribes Y tienes toda la información ¿Vale? Bueno, nosotros sacamos Aquellos que son más interesantes Este es el post Donde se anuncia Que es de tipo airdrop También lo retuiteas ¿Vale? Colocas tú tu email Colocas el tweet Donde has hecho El seguimiento Colocas El tweet de retuiteo ¿Vale? Te unes al Telegram Colocas tu monedero Solana ¿Vale? Que será para nosotros Un monedero Fanto Te unes a los grupos de soporte Y ya está ¿Vale? No tiene más Este es el vídeo En donde hablan De ellos mismos ¿Vale? Si no un meme favorito Podría duplicar Tuplicar En curso Cuadruplicar su valor De la noche a la mañana Esto es absolutamente cierto No sé por qué pone aquí El símbolo de monero Pero está bien ¿Vale? Os encantan estos vídeos Súper bien Políticamente correctos Me encantan Spring Es una moneda Moneda meme ¿Vale? Impacto cultural Reacciones rápidas Eficientes Bueno La economía del meme Hombre Ya hemos dicho Y hemos dicho En algún vídeo Que no hay memes Tan grandes Como el bolívar El dólar El peso El euro O sea que al final La mayoría son memes Bueno En fin Esto es el modelo Este es el Twitter Que acaba de entrar En marzo del 23 Y claro Todo el mundo que está Pues la idea ¿Cuál es? La idea es Hacer el airdrop Y estar ahí Para que te toquen Los tokens Objetivo Un por diez O por cien O sea que puedes convertir eso En cien O en mil dólares Con que se convierta En cincuenta Nos damos Por un canto En los dientes Pensad que cada airdrop Te van a dar Entre cinco Y doscientos dólares Que puedes multiplicar Por diez Por cien Incluso por mil Que hay algunos Que han sido Diez mil Cincuenta mil dólares Seguramente muchos Del canal Han tenido airdrops Que lo flipan Entonces Es un trabajo Ocho horas al día Durante cinco días a la semana Cuarenta horas Yo estoy seguro Que el ochenta por ciento De los trabajos Ganan menos dinero Que tú haciendo airdrops También puedes participar En la preventa En lo cual Pues lo que haces Es enviar A esta dirección Los solanas Obtienes Spring El quince De abril O sea que estamos A una semana La venta La venta La venta es a cero Y la venta pública A cero Y el target Es un por diez ¿Vale? Por diez O por cien Depende Así que nada Participar en el En el airdrop Os dará mil Y creo que La idea es Sacar Por lo menos Multiplicar por diez Este es de los más currados Que hemos visto Últimamente ¿Vale? Tenemos Cien mil Spring Así que Estéis a tiempo Estos mil Ya los tenéis Son diez Dólares Objetivo cien Objetivo mil Un abrazo Y hasta siempre